El día de mañana Hoy es el ensayo Hoy es el ensayo Así es que esto es el espacio Revisamos Los hombres que lo vean Alabando al señor Y eso da testimonio Y la persona Lanzalas Ya la vamos, señor Y señor Porque tú has sido bien Con los locos Recuerdo Recuerdo todo lo que has hecho Quiero mandarles un abrazo Un saludo Con toda la intención Para poder hacer ahorita Que Dios los bendiga Vamos a hacer unas pruebas ahorita Con los volúmenes Y los niveles De los micrófonos Quiero pedirle que por favor No sé por favor No sé pozo Ch Saint No sé por lo que has hecho Sonido Sonido Nele Cosouts Sonido Sonido Gracias por ver el video.